La peña deportiva Ibiza decide finalmente presentar una denuncia por supuesta alineación indebida del Real Valladolid, concretamente la de Lucas Freita, que fue el sexto cambio ya en la segunda parte de la prórroga. Según el conjunto ibicenco, esta decisión ha sido adoptada por la Junta Directiva, ahora la Federación ha aceptado el escrito y se la ha trasladado al Real Valladolid para que presente las alegaciones que estimen oportunas. Aquí en Valladolid se considera que no ha lugar a reclamación, entendiendo que se ha ajustado a la legalidad y a las normas de la Copa del Rey en este caso. Hola, ¿qué tal están? Lo cierto es que el pasado sábado, después de ese partido de Copa, ya la peña deportiva Ibiza había anunciado que iba a estudiar una posible impugnación, que iba a impugnar posiblemente el partido del Real Valladolid por esa alineación indebida, concretamente en el sexto cambio, el que Sergio González hace en el minuto 110 de partido, el de Lucas Freita, cuando da entrada al canterano por el lesionado Javi Sánchez. Es algo similar a lo que ocurrió hace unas semanas con la gimnástica Torre la Vega sobre el Zaragoza, por un cambio ya en la final también de la prórroga y que la jueza de competición finalmente desestimó. En el Real Valladolid, como les decía, se entiende que no se ha incurrido en alineación indebida, puesto que Sergio utilizó tres ventanas reales y dos parones, puesto que los dos cambios que hizo al descanso y el de Javi Sánchez antes de la prórroga no computan como ventana. Sergio no había agotado los cinco cambios durante los 90 minutos y de ahí que ya en la prórroga pudo dar entrada a primer Oriol y más tarde a Freitas. Como les digo, esto ya lo tienen en la Federación Española de Fútbol, que ahora ha abierto un plazo para que el Real Valladolid, lógicamente, pueda alegar dicho recurso. En teoría se entiende que no va a tener más trayectoria porque, como van a escuchar al propio Sergio González esta misma mañana en el Real Valladolid, se entiende que los cambios se hizo según lo legal. Nosotros utilizamos tres ventanas y los parones que son reglamentarios. Es más, yo creo que el cuarto árbitro, estuvimos en diálogo con él constantemente, si no se hubiera podido hacer el cambio, él me hubiera dicho que no se podía cambiar porque cuando estamos en liga y has hecho las tres ventanas o has hecho todos los cambios, él te pare y te dice, ya no puedes hacer más cambios. Entonces, en este caso, si lo permitió es porque estábamos dentro de lo normal, porque al final hicimos cambios en el descanso que no cuentan, hicimos un cambio en el 90 minutos, que es una ventana, hicimos cambio entre el tiempo reglamentario y prórroga, que no cuenta, hicimos un cambio en la primera parte de la prórroga, hicimos un cambio en la segunda parte de la prórroga, que son las tres ventanas que te permite la reglamentación. Bueno, estaremos, lógicamente, pendiente de ese recurso, pendiente de esta situación que, lógicamente, ha empañado el pase a octavos de final a la siguiente eliminatoria del Real Valladolid en un partido, vamos a repasarlo rápidamente, el que se disputó en la mañana del sábado en el que, después de una muy mala primera parte, lo cierto es que los de Sergio González se pusieron las pilas y finalmente golearon a Ibiza. Eso sí, la verdad, sufrieron bastante. Una, dos, tres. Tercera ronda copera superada, aunque eso sí, con suspense incluido, la esencia de la copa de la que hablaba Sergio en la previa. Mostró todo su esplendor en Santa Eulalia hasta el minuto 61 del partido. En el 12, la cenicienta del choque lucía sus mejores galas. Andrada adelantaba a los ibicencos y metía en un absoluto sonrojo al equipo de Zorrilla. Así se llegó al descanso, culminando una desastrosa primera parte. Creo que en la primera parte no hemos empezado bien, hemos estado con otra frecuencia. Ellos han metido el gol de una manera rápida. A partir de ahí ellos se han sentido cómodos, con confianza. A nosotros nos entran un poquito las dudas. En el 61, Mitchell, desde el punto de Cal, devolvía la igualdad al marcador. Pero el equipo de Sergio no podría rematar la faena antes de la prórroga. Ya en ella, un gol de Roque Mesa les ponía por delante en el luminoso. Habían tardado 95 minutos. Mesa de nuevo en el 111 desde el punto de penalti y Óscar Plano, que se erige en el goleador Copero, en el 115, sellarían definitivamente la victoria y el pase a los octavos. Pero creo que en la segunda parte el equipo ha sido otro. Hemos cambiado la actitud. El equipo ha jugado ya más al fútbol como tiene que hacerlo. Y a pesar de las dificultades, hemos conseguido lograr el pase ante un rival. Ya digo, darle mucho mérito. Es un rival muy digno y que pone las cosas muy difíciles. Y por eso nos ha gustado hoy. El día 22, nuevo sorteo. Ahora, a por una semana frenética en Liga. Ni tanto. Mañana ya hay que pensar en la siguiente jornada de Liga. Vamos con ello, porque es desde luego lo más inmediato. Ya están viendo ahí esa lista de convocados que ha facilitado el técnico esta misma mañana. Está concentrado el equipo. Una lista de convocados donde lo más destacado son los cinco canteranos. Porque hay hasta 11 bajas entre el COVID, la sanción de Bruno, el resto de lesiones. También si incluimos al canterano a Miguel, a Miguel Rubio. Bueno, pues esa es la lista de convocados. Veremos quién va a formar en el centro de la zaga, que es un poco la principal incógnita, junto a Joaquín. Esta mañana el técnico hablaba de tres posibilidades. Luis Pérez, que ya formó el pasado sábado en Copa del Rey. Fede Sanemeterio o Rubén Alcaraz, que ya ha actuado en varias ocasiones en esa demarcación. En cualquier caso, tal y como reconocía el técnico esta misma mañana, hay que enfrentarse a un Elche, que viene, por cierto, ya está en Valladolid con hasta ocho bajas en su convocatoria también de jugadores importantes. Y hay que ganar, no queda otra. El partido de mañana, con el partido de mañana, se cierra la primera vuelta. El estado físico de la plantilla está fenomenal. Están fuertes, están con muchas ganas, saben que hay partes oficiales, saben que ahora mismo el aeropuerto es para todos, minutos para todos, y eso hace que te actives todavía mucho más. Físicamente no tenemos ningún problema, ¿no? Los números están ahí, los datos están ahí, y siempre indican que estamos igual o mejor que el rival en todos los partidos, a pesar de que eso, bueno, a veces no se traduzca en un resultado positivo, ¿no? Pero confianza plena en lo que estamos haciendo en el trabajo y los futbolistas así nos lo comunican, ¿no? Yo creo que va a ser un partido muy trabado, un partido donde vamos a tener que pelear mucho. Es un equipo que trabaja bien el bloque bajo defensivo, es un equipo que, bueno, que incluso le gusta combinar en ese inicio de juego para atraparte un poco y luego quizás pierde en esa velocidad. Y en nosotros va a depender del devenir del partido. Bueno, mañana con Eduardo se habrá en la última hora de ambos equipos, pero la noticia, la otra noticia del día es esta mala negativa. Javi Sánchez se perderá el próximo mes de competición porque las pruebas han determinado que el defensor sufre un esguince grado 3 en el ligamento lateral externo de su tobillo. Recordemos que entró en la prórroga del partido frente a Ibiza en Copa y que apenas pudo estar unos minutos en el campo porque tuvo que ser sustituido precisamente por Lucas Freita. Así pues, entre algodones, llegaba a este próximo encuentro de Liga Javi Sánchez que se lo va a tener que perder finalmente. Dejamos el fútbol, hablamos de baloncesto porque malas noticias también las que dejó el partido de ayer en Pisuerga entre el Real Valladolid y Baloncesto y Brogan, el líder de la clasificación. Tercera derrota consecutiva para los de Hugo López. Es verdad, entraba dentro de lo previsto esa derrota, la de ayer, pero lo cierto es que poco a poco el equipo se va hundiendo en la tabla. Si la pasada temporada Hugo López hizo de esta frase Felicitar a mi equipo Un clásico, en esta las cosas no acaban de salir y en las últimas tres jornadas el comienzo de sus comparecencias es un indicativo de lo que está pasando. Bueno, felicitar a Coruña. Bien, felicitar a Palencia. Bueno, felicidades al Brogan. El Real Valladolid Básquet está en su peor momento. El Brogan fue superior, demostró su condición de líder y se llevó un triunfo que le afianza en la parte noble de la tabla. Los de Hugo López pagaron con derrota un partido en el que hubo dos momentos clave el comienzo de partido y el comienzo de la segunda parte. Demasiado duro desde el principio he cambiado el cinco inicial para intentar tener más tono defensivo tanto con Melvin como con Nacho, pero no ha funcionado. Luego hemos ido entrando y creo que poco a poco nos hemos ido encontrando mejor. Luego nuestra salida en el tercer cuarto ya ha marcado también otra vez el devenir del segundo tiempo y ellos creo que han manejado muy bien la diferencia. Las tres derrotas son un baño de realidad para un club cuyo objetivo esta temporada es hacerlo lo mejor posible. Nosotros estamos luchando, pero nos tenemos que dar cuenta que ni tenemos el mejor equipo de la liga, ni el segundo, ni el tercer mejor equipo de la liga. Habrá partidos en los que podremos competir contra estos grandes equipos pero nosotros tenemos otra guerra y tenemos que aprender a lidiar con esta. Pasó el líder y ganó. Los de Hugo López suman su tercera derrota consecutiva en un choque en el que... Al final el equipo ha tenido un poco de corazón para intentar volver al partido pero no ha sido suficiente. Y más problemas en la enfermería del Real Valladolid. Aloncesto se ha confirmado que Greigant va a estar un mes de baja porque sufre una lesión en el tendón de su rodilla derecha y en este caso también malos presagios para Puigdet que estará entre cinco y siete días de baja por otra lesión que sufrió en el día de ayer frente a Breogant. Así pues, dos efectivos que en el plazo más inmediato pierde también Hugo López para los siguientes compromisos. En el caso de Puigdet es una lumbalgia lo que le va a apartar entre cinco y siete días, como digo, de la cancha. Vamos a terminar hablando de rugby porque ganó El Salvador. Enseguida vemos ese golpe de castigo final pero perdió ayer el braques entre Pinares frente a Alcobendas en un partido que era importante para los de Diego Merino para seguir en lo más alto de la clasificación pero ese encuentro se esfumó en el tramo final del partido. El partido cuando yo creo que ya teníamos el partido controlado que teníamos una distancia bastante buena para conseguir la victoria y que podemos hacer para eso para mantener esa calma y esa paciencia que hemos tenido durante los primeros 60 minutos y que no hemos tenido al final que ha hecho que se ha llegado a la victoria. A mí ahora mismo lo que estábamos pensando es que esto valía para cuartos de final de Copa del Rey o era cuartos de final de Copa del Rey y ahora mismo lo tenemos complicado por no decir imposible o que ya hemos caído. Entonces eso es lo que veníamos a conseguir hoy que era el pase a semifinales y no lo hemos conseguido y luego en Liga debido al formato pues bueno, tampoco nos importaba mucho. Bueno y como les digo el que ganó fue el Silverstone El Salvador además lo hizo en el tramo final del partido con la transformación de Rust en el último golpe de castigo que están viendo 28 a 29 en el último instante victoria importantísima para los de Juan Carlos Pérez con la misma se quedan en la tercera posición de la tabla con 26 puntos eso sí, un poquito más cerca ya del Quesos que es segundo con la derrotada ayer con 28 puntos. Nuevo Mitsubishi ASX forma prueba desde 16.950 euros Por cierto, hoy se ha presentado el trofeo Diputación de Balomano que se jugará este miércoles a las 6 de la tarde en Medina del Campo y que podrán ver por la 8 Valladolid y lo que van a poder ver si no lo han hecho este mediodía en unos instantes es ese especial de más de media hora que hemos realizado sobre la figura de Vicente Cantatore con un montón de imágenes y sobre todo de testimonios de gente que coincidió con él. Nosotros lo dejamos aquí ahora al tiempo mañana más deporte y más información. Adiós. Gracias. 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 Gracias.